Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a iniciar este nuevo simposio ahora sobre oncología. Antes de comenzar, quiero hacer una parte especial y un agradecimiento a todos nuestros colaboradores y patrocinadores con los que estaremos trabajando en esta ponencia. Dentro de los colaboradores encontramos a la Fundación GIST, quienes nos van a ayudar dando una ponencia más adelante. También tenemos al Club de Leones Poza Rica Siglo XXI, quienes también nos van a ayudar en una actividad al final del simposio especial. A nuestros patrocinadores, gracias a Grupo CTO y a Shimer por confiar en Sumas para realizar este simposio. Entonces, sin más, me presento. Soy Alexis Llanosorio Espinosa. Soy el oficial local de intercambios nacionales de la Sociedad Universitaria de Materias Aplicadas a la Salud. A nombre del presidente de nuestra Sociedad Universitaria, Leonel Chávez, damos por iniciado esta... Si quieres continuar presentando a nuestro primer ponente. Sí. Buenas tardes para todos los que no me conocen y algunos ya me conocen. Soy Gerardo Rodríguez, soy oficial local de educación médica de nuestra queridísima asociación y para mí es un honor presentar a nuestro ponente del día de hoy, el médico y cirujano general de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, cirujano oncólogo de la Universidad Central de Venezuela, al doctor José Manuel García, mejor conocido en Instagram como Onco Cirujano. Doctor, es una palabra, es un honor tenerlo aquí y sin más preámbulo le doy la palabra. Bien, buenas noches a todos. Bueno, muy agradecido y me siento realmente afortunado de haber sido considerado como parte de los ponentes de esta gran iniciativa, de este simposio sobre oncología. el tema del que vamos es un tema árido, complejo, extenso, incluye muchas doctor, no le podemos escuchar, creo que su micrófono está apagado. ¿Me escuchan? Ahora sí ya lo escuchamos. Ok, bueno, les decía que estoy muy agradecido, me siento muy afortunado de la invitación a esta extraordinaria iniciativa, a este simposio de oncología. Les comentaba que el tema con el que vamos a iniciar es un tema bastante árido y complejo porque, bueno, implica muchas cosas como vimos en la presentación, pero la idea es dar de manera general o un bosquejo general desde cómo se forman los sarcomas, pasando por las causas, su epidemiología, cómo se diagnostican y finalmente el tratamiento general con algunos detalles de algunos sarcomas específicos. Entonces, bueno, en esta primera, vamos a pasar a la siguiente lámina. Podemos pasar a la segunda lámina. Ok, fíjense bien. Entonces, con estos primeros esquemas, quiero mencionarles que, bueno, nosotros como individuos surgimos desde el punto de vista embriológico de tres capas muy bien conocidas para todos, endodermo, mesodermo y ectodermo, y de estas tres capas surgen las células que dan origen a los tejidos fundamentales que posteriormente constituyen los órganos, aparatos y sistemas que somos en vida, ¿no? De estas tres capas, específicamente del mesodermo, surgen tejidos a partir de los cuales estas células pueden sufrir transformación maligna y dar origen a los sarcomas, específicamente los tejidos derivados del mesodermo, tejido conectivo y tejido muscular. Dentro del ectodermo existe una porción neuroectodérmica de donde derivan una celulación importante de la formación de la mielina en los nervios. A partir de estas células también se produce un tipo de tumor que se llama tumor maligno de la vaina del nervio periférico que está incluido dentro de la clasificación de los sarcomas. Como ven, esta lámina en la parte inferior a su derecha tiene una representación de un corte histológico que incluye un epitelio y por debajo del epitelio el estroma. ¿Por qué le pongo este esquema? Para hacer una diferenciación con respecto a los sarcomas en cuanto a la... Primero que son tumores muy raros, son poco frecuentes, pero cuando se presentan son tumores que se comportan de manera muy agresiva. A diferencia de otros tumores originados en otros tejidos no mesenquimales, no originados del mesodermo, que aunque son cánceres se comportan de manera menos, digamos, agresiva que los sarcomas. Y eso tiene una explicación, por ejemplo, en esa imagen inferior derecha, el epitelio, como vemos, está constituido por células que están limitadas por una membrana basal. ... transformación maligna y mientras no traspasen esa membrana basal, que es como una barrera que los limita, no tienen capacidad de dar metástasis, así sean células malignas, que de eso se trata el cáncer, son proliferaciones celulares descontroladas que escapan al control celular con capacidad de dar metástasis. Pero los tumores epiteliales, mientras no traspasan esa barrera, no tienen capacidad de dar metástasis. Entonces esa es una primera barrera que hay. Una vez que ellos atraviesan esta barrera, el epitelio sí está en contacto con los vasos sanguíneos y vasos linfáticos del estroma, a partir de los cuales pueden, digamos, las células tumorales llegar a sitios distantes como ganglios linfáticos, por los vasos linfáticos, y a órganos distantes por vía hematógena, fundamentalmente pulmón, hígado, hueso, cerebro y otros órganos. Con relación a los sarcomas, ellos nacen ya del tejido que deriva del mesodermo, del tejido conectivo, tejido muscular, que son tejidos muy bien irrigados y poseen drenaje linfático, es decir, que su capacidad de metástasis es mucho más temprana y más rápida que la de otros tumores. Y bueno, los sarcomas representan un grupo heterogéneo de tumores, como ya les comentaba, que deriva del tejido mesodérmico. Hay una nomenclatura básica, utilizando la palabra sarcoma, y el tejido o la célula del tejido que le dio origen. En la imagen que tienen a su izquierda, inferior izquierda, y dos que surgen del tejido conectivo, a partir de los cuales se puede derivar sarcoma. Por ejemplo, el primero que ahí se comentan, abajo y a la izquierda, el tejido conectivo laxo de la piel, a partir del cual se puede generar, por ejemplo, un sarcoma como el dermatofibrosarcoma protuberans. Abajo de este está el tejido adiposo, a partir del cual se pueden generar los liposarcomas, arriba y a la derecha de esta imagen tienen el tejido sarcomas, el tejido cartilaginoso, los chondrosarcomas, y abajo de este, el tejido óseo, los osteosarcomas. En esta misma imagen dejé de último la sangre, que es el tejido hematopoyético, que no genera o a partir de él no se producen sarcomas, lo mismo que el sistema linforeticular no produce sarcomas, entonces, del tejido conectivo, el tejido hematopoyético y el inforeticular están excluidos en la producción de sarcomas. En la parte derecha de la lámina, del cual también se pueden producir o generar sarcomas, músculo estriado esquelético produce los rhabdomiosarcomas y el tejido muscular liso, los lehomiosarcomas. Abajo y a la derecha tienen las células de Schwann, que como le comentaba, son de origen neurootodérmico, sin embargo, producen tumores que entran dentro de la clasificación de sarcomas, como lo es los tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Tenemos la nomenclatura histológica básica de los sarcomas, dependiendo del tejido que le dio origen, ya sea conectivo o muscular, ambos derivados del mesodero. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Ok, aquí les comentaba esta lámina, más o menos resume la nomenclatura básica que les decía, tejido conectivo y tejido muscular, ambos de origen mesodérmico y dependiendo de la célula del tejido que provengan, es el nombre que se les da y ahí están las imágenes. Si es tejido adiposo, liposarcomas, ocio-osteosarcomas, cartílago-condrosarcomas y los musculares, musculares triado-esqueletos en el músculo liso y los derivados de las células de Schwann, los tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Pasemos a la siguiente lámina. Ok, entonces, fíjense, esta lámina es un poco cargada, pero es para demostrarle la variedad que existe y la gran cantidad de sarcomas que pueden derivarse del mesodermo o de los tejidos que derivan del mesodermo de las clasificaciones separadas dependiendo de la localización. Lo vamos a ampliar un poco más en otras láminas. Sin embargo, bueno, fíjense, esta lámina habla de la clasificación histopatológica de la Organización Mundial de la Salud para las sarcomas de partes blancas. Y es un poco lo que les decía en la lámina anterior. Histológicamente, si el sarcoma proviene del tejido adiposo, se llamarán liposarcomas, y así sucesivamente. Tumores fibrosos, fibrosarcomas, los musculares, los óseos. Vamos a la siguiente lámina. Y aquí está también la clasificación de la OMS, pero que es específica para los tumores que se engloban en la clasificación como tumores óseos, que son los sarcomas derivados de hueso, pero también derivados de cartílago. Cuando son derivados de los huesos, básicamente son los osteosarcomas cuando son derivados de los subtipos específicos o variedades histológicas que tienen comportamientos particulares cada uno de ellos. Está incluido, la siguiente lámina, por favor. Está incluido dentro de los sarcomas óseos, los tumores de Yubi, como un tumor maligno óseo, que también puede tener origen, digamos, no óseo. Esta clasificación la vamos a ver mejor en la siguiente lámina. Vamos a pasarla. En esta lámina, ¿qué quiero reflejarle? Los sarcomas, como cualquier tipo de cáncer, y de acuerdo a la definición de cáncer, que son masas de células proliferantes sin metástasis, y eso es lo central en el cáncer. Entonces, los sarcomas también incluyen eso y tienen formas de diseminarse. La primera es la infiltración local, es decir, por ejemplo, un sarcoma o un rachdomiosarcoma se produce en el músculo, pero tiene capacidad de infiltrar los grupos musculares adyacentes, otros tejidos adyacentes, huesos, planos cutáneos, etc. Y también tiene la posibilidad o la capacidad de ir a distancia por vía hematógena, que es la principal forma de diseminación de los sarcomas. Esto generalmente es una pregunta que se hace en los exámenes. ¿Cuál es la principal forma de diseminación de los sarcomas a órganos a distancia? Es por la vía hematógena. Fundamentalmente a órganos como el pulmón, hígado, hueso, cerebro y otros lugares. La diseminación por vía linfática es bastante rara. De hecho, existen grupos bastante definidos y comas que tienen capacidad de dar metástasis linfática, pero sí existe. Y esta metástasis, por supuesto, son a las cuencas ganglionares principales del tubo. Tumor, dependiendo de dónde se origina. Siguiente lámina. En esta lámina, bueno, les menciono o se menciona los tipos de sarcomas que tienen. Son tumores o sarcomas bien específicos, el sarcoma de células claras, sarcoma epiteloide, sarcoma pleomórfico indiferenciado, rastomiosarcoma embrionario, sarcoma sinovial y el angiosarcoma. Hay sarcomas mixtos como los melanosarcomas, etcétera, que tienen algún componente epitelial, que como es bien conocido, tumores epiteliales tienen alta capacidad de metástasis linfática, siendo esto raro para los sarcomas. Y bueno, aquí les presento estos seis sarcomas que pueden hacerlo. Siguiente lámina. Bueno, esta lámina es bien, bien importante. Aquí insistimos que los sarcomas derivan del tejido mesodérmico, de la capa mesodérmica. Esos tejidos son el conectivo y el muscular con sus diferentes tejidos derivados de ellos. Pero desde el punto de vista, digamos, clínico y práctico y de acuerdo a la localización de los tumores y también tomando en consideración su comportamiento, los sarcomas podemos dividirlos en sarcomas o cartílago. Eso es una clasificación. Tienen un comportamiento particular cada uno de ellos. Y en la parte derecha de la lámina hay un error extraesquelético. Tenemos el segundo grupo. ¿Qué incluyen estos tumores? Extraesqueléticos, los tumores que se forman en las partes blandas. Músculo, tejido conectivo, lo que ya mencionamos, y el tumor maligno de la vaina del nervio periférico derivado de la célula de Schwann, componente de la mielina de los nervios. Estos sarcomas de partes blandas tienen características particulares, específicas, que son importantes para el diagnóstico, el pronóstico, respuesta al tratamiento, etc. que han, digamos, han creado la necesidad de subclasificarlo. Entonces, todos los tumores o sarcomas de partes blandas, histopatológicamente son los mismos, pero tienen comportamiento diferente cuando se presentan en tronco y extremidades, y o cuando se presentan en el retroperitoneo. El abordaje diagnóstico y el abordaje terapéutico también es diferente. Entonces, por eso se ha hecho esta subclasificación en los tumores de partes blandas. Entonces, hay que tener esta lámina bien clara, muy importante. Sarcomas derivados o sarcomas esqueléticos que se producen en hueso y cartílago y los sarcomas extraesqueléticos que involucran las partes blandas y que tienen esta subclasificación. Las partes blandas se producen en cabeza y cuello, tronco y extremidades y los retroperitoneales. Siguiente lámina. En la siguiente lámina, bueno, vamos a ver, digamos, en general, la etiología, porque cada tipo de sarcoma, pues, incluye, este, no tanto etiología, porque la mayoría de los sarcomas, como lo dice el primer ítem, es de origen desconocido. En términos de riesgo, o en términos, hablemos de epigenética, de cómo el medio ambiente donde se desenvuelve el individuo pueden generar cambios o alteraciones en el material genético de la célula que puedan dar origen a una neoplasia maligna de tipo sarcoma, como lo son los carcinógenos químicos de todos los tipos que se conocen, herbicidas, trabajos forestales, los clorofenoles, etcétera. Hay los que se conocen como sarcomas radioinducidos, por ejemplo, linfoma y han tenido la necesidad de recibir radioterapia al tórax, y luego de eso, a los 5, 10 años, hay la aparición de una nueva neoplasia que cuando se le hace la biopsia, reporta un tipo histológico diferente al tumor que presentó el paciente antes o al momento donde recibió la radioterapia, y resulta que se trata de un sarcoma. Siguiente lámina. Existen otros factores como... ...a virus, como el herpes simple, el HIV, el virus Steinbach. Hay sarcomas que se han relacionado o se ha demostrado que están en relación con alteraciones genéticas, síndromes genéticos hereditarios, que son, digamos, no son adquiridos, sino que son heredados de padres y madres que aumentan la probabilidad de padecer este tipo de tumores. Siguiente lámina. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver un resumen de cómo se clasifican de manera general los factores de riesgo. Entonces, para los sarcomas óseos, patologías óseas preexistentes, en relación a los sarcomas que son de origen hereditarios por mutaciones específicas que condicionan síndromes genéticos que predisponen a la aparición de sarcomas, y lo que les comentaba de la epigenética, factores del medio ambiente, físicos, biológicos y químicos. Siguiente lámina. Bueno, en esta lámina, digamos, quise hacer una representación de la epidemiología. Es difícil generalizar porque los estudios han ido enfocados de acuerdo a la clasificación en la lámina que les dije que era muy importante. Entonces, cada tipo de sarcomas, los sarcomas óseos tienen su epidemiología, los sarcomas de partes blandas tienen su epidemiología, y dependiendo de los tipos de sarcomas de partes blandas, si son de cabeza y cuello, si son de... ...del retroperitoneo tienen epidemiologías que ya han sido establecidas. Pero bueno, esta, por ejemplo, de tumores de partes blandas, que son los más frecuentes cuando se hace la suma de todos los tumores de partes blandas, tienen una incidencia relativamente baja, se afirma que son tumores raros, constituyen el 1% de todas las neoplasias malignas en adultos, y son lesiones muy agresivas con supervivencia global a 5 años para lesiones que son de bajo grado, 87%. Son números que, bueno, se pueden considerar altos, pero es cuando los pacientes son tratados en centros especializados, como veremos más adelante, la importancia de esto, que el paciente con sarcoma sea tratado de inicio, desde incluso su fase diagnóstica, hasta el tratamiento en centros especializados en oncología. Siguiente lámina. La siguiente lámina también es sobre la, digamos, representa la ubicación de los sarcomas. Los sarcomas de partes blandas ubicados, bueno, los sarcomas ubicados en las extremidades, si sumamos extremidades superior e inferior, representan el grueso de estos tumores, los sarcomas de partes blandas retroperitoniales alcanzan el 15%, y en el tronco el 11%. Entonces, el dato importante en la ubicación de las sarcomas de partes blandas en esta lámina, es que los más frecuentes y los que tienen mayor porcentaje son los sarcomas ubicados en las extremidades. Siguiente lámina. Bueno, fíjense, seguimos con sarcomas de partes blandas y los óseos también. Aquí se introducen otras clasificaciones o posibilidades de clasificación de acuerdo a los grupos etarios. Es decir, que hay tipos de sarcomas que aparecen con mayor frecuencia, por ejemplo, en etapas pediátricas, como lo es el rhabdomiosarcoma, que es un tumor de partes blandas, es un sarcoma de Yuguin, esquelético o extraesquelético. En el adulto sinovial, el liposarcoma mixoide, el tumor fibroso solitario, dermatofibrosarcoma protubera. Y como en el adulto contemporáneo, histología es totalmente diferente a los dos grupos anteriores. Veamos la lámina siguiente, donde vamos a representar la frecuencia de aparición de grupos histológicos de acuerdo a las edades, pero de los sarcomas óseos. Viendo como el sarcoma de Yuguin aparece de nuevo, pero el sarcoma óseo, el osteosarcoma entre la segunda y tercera década de la vida, y el condrosarcoma, que cuando vimos la clasificación de la OMS de los sarcomas óseos, se ve ya en la cuarta a la séptima década de la vida. Entonces, clasificaciones por grupos etarios también existen, son muy importantes, porque cuando tenemos pacientes donde se sospecha o tienen lesiones en las que sospechemos sarcoma, la balanza hacia un tipo específico de sarcoma en el paciente. Ok, aquí finalizamos la parte de las clasificaciones, epidemiología, y en las siguientes láminas vamos a entrar en lo que corresponde al diagnóstico, que bueno, también les comento, vamos a hacer de manera general, porque, digamos, cada tipo de sarcoma, de acuerdo a la división que les di, los sarcomas óseos tienen una metodología diagnóstica un poco diferente a los sarcomas de partes blandas. Es por los estudios e imágenes que se pueden utilizar, por el tipo de sintomatología que presentan para uno sospecharla, y dentro de los sarcomas de partes blandas, los sarcomas retroperitoneales y de cabeza y cuello son una parte, como les comenté, porque también tienen manifestaciones, comportamientos y estudios un poco diferentes a los de partes blandas de tronco y extremidad. Entonces, bueno, pasemos la lámina y vamos a ir poco a poco desarrollando este tema. Entonces, fíjense lo que les comenté hace unas dos láminas. El 3% de los pacientes con diagnóstico de sarcoma se tratan de forma incorrecta. Esto es de acuerdo a esta publicación y tiene mucho que ver con el centro donde fue diagnosticado y tratado de manera inicial el paciente. Entonces, con esta lámina para el diagnóstico quiero insistirle en que cuando sospechemos en algún paciente presenta la posibilidad de tener diagnóstico de sarcoma, lo ideal es referirlo a un centro de lámina. Y bueno, fíjense los resultados de esta publicación de 2016 del Instituto Nacional del Cáncer que habla sobre la recurrencia recaída o residiva local de los sarcomas a los 5 años dependiendo del centro donde el paciente fue diagnosticado y tratado. En centro no especializado las tasas de recurrencia local a 5 años son de 45%. Cuando el paciente es referido a un centro especializado luego de tomar una biopsia las dos cosas inadecuadas la recaída es de 24% y cuando son tratados en centros especializados es 18%. 18% no es un número muy bajo que se diga pero es lo más bajo y es lo que se logra tratando a estos pacientes en centros especializados. Y esto habla también sobre la agresividad del sarcoma. Siguiente lámina Entonces en el que sospechamos digamos o nos consulta por una masa ¿ok? En los tejidos blandos o ocio articular siempre debemos plantear el diagnóstico diferencial bueno esto se trata de una masa a un tumor benigno o maligno y fíjense que la relación en tumores de partes blandas benignos versus malignos la relación es de 200 a 1 es decir que son neoplasias malignas raras poco frecuentes entonces siempre hay que tener el diagnóstico de sarcoma en la mente para sospecharlo y no dejar pasar ese diagnóstico o no tratar inicialmente de manera inadecuada al paciente porque eso va a tener repercusiones en la recaída y en la supervivencia del paciente siguiente bueno aquí está para que el diagnóstico de sarcoma no nos sorprenda siempre siempre debemos pensar en él siguiente lámina vamos a ir desglosando la metodología diagnóstica como hemos venido del orden en la presentación primero hablamos de partes blandas y luego hablamos de la parte ósea entonces bueno independientemente de eso lo primero la historia clínica es muy importante digamos de cuando comenzó la patología que signos y síntomas fue presentando el paciente factores asociados factores de riesgo antecedentes familiares etc luego de eso pasar a los estudios de imágenes que dependiendo la radiología es muy importante ahora si estamos en el contexto de sarcomas de partes blandas el ultrasonido se posiciona como el estudio inicial y luego la resonancia magnética versus la TAC bueno son dos estudios muy buenos extraordinarios pero que tienen utilidad específica en algunos casos la resonancia y en otros la tomografía y fíjense como le pongo de último o se coloca de último si usted estableció en la guía el estudio histopatológico esto es una dupla que para los sarcomas sean óseos o sean de partes blandas debe realizarse siempre entonces porque hago hincapié en esto que lo coloqué de último y así lo establecen las guías porque es importante que internalicemos cuando sospechamos de un sarcoma independientemente del tipo del que estemos sospechando el estudio histopatológico va luego de los estudios de imágenes para obtener un diagnóstico oncológico preciso y ya en adelante las próximas láminas van a ver el porqué las implicaciones que tiene cuando este orden no se cumple siguiente lámina historia clínica hacer una buena enfermedad actual y hay digamos hay signos o síntomas específicos que inclinan la balanza hacia la probabilidad de que la masa que estemos evaluando sea un sarcoma entonces un aumento de volumen dónde está localizada si presenta o no dolor y sobre todo la evolución de la sintomatología ya lo vamos a explicar más adelante y si condiciona en el caso de las extremidades limitación funcional o no los antecedentes familiares y personales ya los no síndromes genéticos que predispongan al individuo a padecer de sarcomas específicos y bueno al examen físico en tumores de partes blandas el tamaño tumoral es importante ya vamos a ver las medidas el número clave aquí es 5 centímetros saber si la lesión es superficial o es profunda esto es en relación a la poneurosis porque tiene digamos estadísticamente menos probabilidad de ser un sarcoma aquellas lesiones de partes blandas que están por debajo de la poneurosis también la localización y muy importante el examen físico la palpación de las cuencas ganglionares digo importante porque o digamos o hago énfasis porque como les dije en las primeras láminas la mayoría de los sarcomas o sea la principal forma de diseminación de los sarcomas es por vía hematógena pero hay subgrupos histológicos de sarcomas que pueden dar metástasis linfáticos entonces no se nos puede escapar la palpación de la palpación siguiente lámina en esta lámina vamos a ver los signos de sospecha para un sarcoma de partes blandas dolor una masa mayor de 5 centímetros como lo comenté es el número clave la localización proximal y profunda entonces las lesiones que por ejemplo en las extremidades se acercan a la raíz del miembro y están en localización subaponeurótica son signos duros de sospecha la consistencia de la desincoma está adherida a planos profundos es decir está fija no móvil estos son signos categóricos que nos deben hacer sospechar de que esta se trata de una neoplasia maligna de tipo sarcoma y bueno en la siguiente lámina les presento una publicación donde establecieron o determinaron que pacientes con cuatro características clínicas de las que les mencioné tienen la probabilidad de que esa lesión sea un sarcoma en 86% de los casos entonces pacientes que ustedes tengan le hacen el ultrasonido es subaponeurótica cuando clínicamente lo evalúan es una masa dura fija planos profundos y con crecimiento rápido eso tiene 86% de probabilidad de tratarse de un sarcoma si los pacientes no tienen ninguna de esas características la probabilidad de que eso sea un sarcoma es 0% es nula y bueno aquí como tercer ítem el aumento del tamaño progresivo y rápido es el factor de mayor peso para pensar y el tamaño menor de 5 centímetros es el factor de mayor peso para inclinar la balanza hacia que esa lesión sea benigna en la siguiente lámina ya vamos a entrar seguimos en sarcomas de partes blandas pero específicamente en los sarcomas del retroperitonio y los se colocan aparte porque tienen signos y síntomas diferentes a los de otras localizaciones por ejemplo la aparición de una masa abdominal es lo que se presenta en el 80% de los casos localización es muy raro que el paciente las perciba en etapas tempranas porque el tumor va creciendo sin generar síntomas que cuando el paciente ya los presentes es por efectos compresivos lo mismo que el dolor la pérdida de peso bueno esto es un signo inespecífico puede tratarse de cualquier cáncer u otra patología no maligna por la que se pierda peso náuseas y vómitos también otros específicos además de miembros inferiores ya cuando la lesión está grande comprime y dificulta el drenaje venoso y linfático síntomas urinarios compresivos la aparición de sarcomatosis y los síntomas que derivan de una metástasis pulmonar o hepática siguiente lámina en esta siguiente lámina vamos a hablar sobre los estudios de imágenes para los sarcomas de par como le dije es el método que se posiciona como herramienta inicial porque es accesible sabemos su desventaja es operador dependiente pero bueno es lo que tenemos a la mano y es muy buen estudio la tomografía es muy buena pero tiene utilidades bastante específicas donde resulta mejor para el diagnóstico y la estadificación del paciente como por ejemplo en los sarcomas retroperitoneales y en la evaluación de metástasis pulmonares son bastante donde es más útil el uso de la tomografía para sarcomas de extremidades estamos hablando de partes blandas y en el área de cabeza y cuello en la siguiente lámina vamos a hablar de los estudios o métodos diagnósticos pero ya para los tumores óseos ya vimos la de partes blandas y ahora vemos que los métodos diagnósticos en tumores óseos ahí en los cuadros que le presenté de clasificaciones por grupo etario la edad es muy importante el sexo también y bueno los hallazgos radiológicos y aquí no se posiciona el ultrasonido como primera línea sino la radiografía o radiología convencional por ejemplo en las extremidades las proyecciones AP y lateral son fundamentales como método diagnóstico inicial y ver si la lesión es único múltiple en qué parte del hueso está localizado si está en la diáfisis si está en la epífisis si está en la epífisis todo eso en radiología nos puede dar una orientación diagnóstico o incluso sospechar de un sarcoma óseo o un tumor óseo maligno específico ok otras consideraciones en la radiología muy importantes para el diagnóstico los límites de la lesión si produce o no destrucción la reacción perióstica ya se la voy a mostrar en la siguiente lámina que dan signos digamos patología maligna ósea la producción de matriz o chondroide y la afectación de partes blandas que bueno no se ve tan bien pero pero si se pudiese observar en la radiología entonces nos quedamos como las rayos X como estudio inicial con una sensibilidad de 80% especificidad de 50% en la evaluación de masas o tumores en las que sospechemos de origen óseo la tomografía y el gamma-grama óseo son bastante útiles en la evaluación de los compromisos del tejido óseo ok también se usa y viene otro precepto en la que no se puede digamos en la que uno es rígido en otras cosas pero en oncología no en oncología uno no puede ser tan rígido en el sentido de que no este estudio es el específico con este estudio yo de manera definitiva debo dar el diagnóstico debo dar una opinión definitiva con respecto a la conducta de determinado cáncer sino que en oncología los estudios de imagen o lógicos pueden complementar a los estudios iniciales o incluso los estudios estándar siguiente lámina la siguiente lámina la siguiente lámina digamos ilustra sobre lo que corresponde o lo que hace referencia a la reacción perióstica en el tumor y bueno estos son signos radiológicos que hacen inclinar la balanza hacia un tumor estas categorías de izquierda a derecha las capas de cebolla los pelos de punta el más difundido en la radiología el sol radiante que es el tercero que está en todo el medio de la lámina y el que está a la derecha del sol radiante que es el triángulo de Kozman cuando hay compromiso de la cortical ósea y se forma este triángulo lo estoy señalando aquí con la flecha el triángulo de Kozman que cuando esto se ve uno piensa en osteosarcopa siguiente lámina entonces central fundamental en la orientación y diagnóstico en la orientación diagnóstica de los sarcomas tanto óseos como de partes blandas teniendo entonces que el estudio inicial es la radiología para los los tumores óseos y la ecografía para los de partes blandas vamos ahora con la con el diagnóstico pero en la fase de anatomía patológica entonces todas las masas en las que se sospeche un sarcoma es mandatoria la realización de biopsia como les comenté estudios de imágenes y de último es que viene la biopsia porque que puede pasar al examen clínico nos parece que decir que puede hacer un sarcoma entonces hacemos una biopsia esa biopsia distorsiona la anatomía inicial de la lesión si se crea un hematoma va a sobredimensionar la lesión etcétera y luego cuando hagamos el estudio de imagen vamos a tener una digamos una percepción errada de lo que originalmente era el tumor entonces esa es la explicación del porqué después de haberse realizado los estudios de imagen esto generalmente también es pregunta de examen es muy importante los estudios histopatológicos punción por aguja fina y las biopsias de esas cuatro biopsias yo hice una lámina de cada uno pero en aras del tiempo la biopsia con aguja gruesa es la que se posiciona como el método este ideal o el gol estándar para diagnóstico histológico de los de los tumores de partes blandas y óseos también se pueden hacer biopsias con aguja gruesa para lesiones biopsia incisional y incisional pero no es lo preferido y la punción con aguja fina este que no no tiene gran utilidad o mucha utilidad para para diagnóstico bueno son situaciones excepcionales donde un patólogo muy experimentado puede dar diagnóstico con una aguja fina entonces la aguja fina tiene uso este para otras cosas que ya lo vamos a ver siguiente lámina entonces esta lámina de la punción con metástasis es decir un paciente que fue operado de un sarcoma de partes blandas y en el sitio de la cicatriz quirúrgica vuelve este una lesión se plantea una recurrencia con punción con aguja fina este si puede ser un método útil y cuando por ejemplo tenemos un sarcoma de cualquier localización y aparece una lesión que se impresiona sea metastásica de este tumor primario con una punción con aguja fina se puede llegar al diagnóstico siguiente lámina la biosa con aguja gruesa como les comenté siempre ahí se lo puse en mayúscula y en rojo siempre debe ser guiada por imagen por el método de imagen que mejor permita evaluar la lesión y guiar el procedimiento la mayoría de las veces en tumores de partes blandas digamos extremidades etcétera se puede hacer por ultrasonido cuando son de localización profunda como retroperitoneales si no puede ser abordada por guía ecográfica la tomografía o por el método que mejor se vea la tomografía generalmente permite tomar muestras adecuadas están algunas especificaciones debe ser una aguja gruesa la recomendación es 14 gaos tiene ventaja de que se debe hacer una incisión muy pequeña apenas de 3 milímetros 5 milímetros para introducir la aguja por debajo de la piel y la cantidad mínima de 5 a 6 cilindros siguiente lámina la biopsia incisional no no es la más utilizada de hecho bueno no es lo recomendado lo único que la justifica en la actualidad es realizarla solo al tener un diagnóstico patológico inconcluso con biopsia por aguja gruesa que no es en el primer intento sino en varios intentos con aguja gruesa y no se obtiene diagnóstico bueno se pudiese plantear la biopsia incisional sobre todo cuando las lesiones son mayores de 5 centímetros siguiente lámina cuando se decide hacer una biopsia incisional y la lesión está en extremidades la indicación es eje mayor de la extremidad o sea en el eje longitudinal de manera que cuando se vaya a hacer la cirugía definitiva se va a hacer la misma incisión pero se pueda resecar esa lesión previa que se hizo entonces ahí tienen a la izquierda la forma correcta y la forma incorrecta en la que se hace la incisión para la biopsia incisional y bueno y a su derecha tienen un paciente al que se realizó una biopsia de manera incorrecta siguiente lámina la biopsia incisional es es rara tumor con fuerte sospecha de que sea una lesión maligna puede plantearse lesiones de pequeño tamaño porque como les comenté el tamaño menor a 5 centímetros es un digamos un signo categórico de que hay bajo signo entonces bueno se plantea la biopsia incisional de esas masas ok pero pero no es lo convencional en la siguiente lámina bueno tienen un esquema que a grosso modo lo que hace es dividir con el número clave que les comenté 5 centímetros 5 centímetros y menores de 5 centímetros asociado a la biopsia incisional siguiente lámina entonces bueno una vez obtenida la muestra que va a análisis por anatomía patológica hay este digamos en el reporte detalles que el patólogo este debe presentar pero en esto patológico debe presentar datos morfológicos que es la histología el tipo histológico y grado tumoral ya vamos a ver algunos detalles particulares de esto la inmunohistoquímica que como le dije en la dupla se hace biopsia más inmunohistoquímica en los sarcomas y bueno estudios citogenéticos y moleculares si con la biopsia inmunohistoquímica no se logra tener un diagnóstico de certeza para esto se utiliza técnicas de reacción de cadena de polimerasa con transcritasa reversa o la técnica de la fluorescencia ok en la siguiente lámina le muestro algunos detalles histológicos que son importantes entonces lo ideal es que el patólogo con la biopsia pudiese tener digamos el diagnóstico histológico o se trata esta lesión de un liposarcoma de un condrosarcoma de un rhabdomiosarcoma es su diagnóstico histológico a veces los tumores están poco diferenciados etcétera que al patólogo le resulta difícil de qué tipo de sarcoma está hablando entonces puede dar un diagnóstico histológico general neoplásica pleomórfica una lesión neoplásica con fuso celular mixoides o de células redondas y con la inmunohistoquímica se aclararía el estilo importante en la histología lo vamos a ver en la siguiente lámina es el grado de diferenciación del los grados de diferenciación hace referencia a si el tumor está constituido por células que se parecen al tejido que les dio origen por ejemplo es un liposarcoma pero ese liposarcoma está constituido por células que se parecen al tejido que les dio origen bueno es un tumor bien diferenciado y uno mal diferenciado es el que se parece poco al tejido que les dio origen y entre los dos está el moderadamente diferenciado entonces para el caso de los sarcomas el grado de diferenciación son los tres que están ahí el grado de diferenciación tumoral el índice mitótico y el porcentaje de necrosis que en la siguiente lámina se los presento como el patólogo llega a la conclusión si del grado histológico del tumor dependiendo de estas tres variables a las que se le agrega un puntaje y de acuerdo a ese puntaje da el grado histológico yo se los dejo en la presentación para que los revisen más a fondo pero a grosso modo esa es la manera de como el patólogo llega al grado histológico de la ley teniendo en la siguiente lámina ya teniendo digamos la historia clínica los estudios de imagen el estudio histológico la inmuno-histoquímica haciendo estudios imaginológicos de extensión para ver si hay enfermedad a distancia debe realizarse la estadificación de la enfermedad de acuerdo a la AJCC como todos sabemos usa el TNM que incluye tres cosas tres elementos la T el tamaño del tumor enfático y la M metastasía a distancia y con esos tres elementos nosotros podemos darnos una idea si el paciente se encuentra en una enfermedad precoz en una enfermedad localmente avanzada o cuando hay metastas en una enfermedad metastásica y de acuerdo a esa estadificación se plantea el tratamiento adecuado para el paciente no en todas las clasificaciones de estadificación de los tumores se usa el grado tumoral por eso en la siguiente lámina le puse lo del grado histológico que ya vimos que le presenté el cuadro la diferenciación la actividad mitotica y la necrosis lo que está el grado tumoral que si se toma en cuenta para la estadificación por la JCC de los sarcomas siguiente lámina el otro método auxiliar que le dije que es la dupla que va de la mano con la histología es la inmunohistoquímica porque ella nos permite determinar la estirpe celular que le dio origen al tumor que es muy importante saber de qué tipo porque el tratamiento puede variar por ella entonces bueno es una técnica auxiliar su rol es así muy en general es diferenciar benignas de malignas pero en los tumores malignos define si son mesenquimales versus epiteliales porque ¿qué pasa? cuando el patólogo no tiene la posibilidad de con el diagnóstico histológico determinar qué tipo específico de tumor es entonces no es solo que se presenta la disyuntiva de qué sarcoma es sino incluso sarcoma o es un tumor de otro tipo de tejido por ejemplo epitelial entonces la inmunohistoquímica en estos casos ayuda mucho porque lo primero que te permite determinar bueno esto es de origen epitelial o esto es de origen mesenquimal y si es de origen mesenquimal qué tipo de tumor mesenquimal es un sarcoma qué tipo de sarcoma o subtipo de sarcoma es siguiente lámina este es un cuadro bueno está bastante cargado también pero es importante aquí señalar en la primera este o digamos o el panel más básico que utiliza el patólogo para diferenciar de qué tipo de tumor está hablando o está digamos estudiando y fíjense que solicita bimetina citokeratina la citokeratina que es la seca hacia un tumor muscular y bueno y de ahí en adelante dependiendo de de la orientación que el patólogo le vaya dando a ese tumor de acuerdo a la estirpe que a él le va a las siguientes reacciones hasta llegar al tipo específico de sarcoma que está tratando o que padece ese paciente ok vamos a la parte final sé que ha sido un poco largo pero bueno así son los son los sarcomas un tema bastante amplio vamos al tratamiento entonces bueno aquí también vamos a hablar de sarcoma de partes blandas dentro de las partes blandas como les dije la de tronco y extremidades retroperitoneo cabeza y cuello y en el otro extremo tenemos los sarcomas óseos entonces independientemente de eso el tratamiento de los sarcomas la cirugía es la piedra angular dentro de la la clasificación de los sarcomas hay uno de ellos que es el sarcoma de Ewing que es el que bueno se escapa digamos es la excepción a esta a esto que yo le estoy presentando a la cirugía como piedra angular porque el sarcoma de Ewing es uno de los tumores uno de los sarcomas que responde este muy bien a la quimioterapia y entonces bueno su tratamiento es particular en general para los sarcomas el tratamiento este principal fundamental es la cirugía entonces para tumores de partes blandas hay esta clasificación la clasificación de N-Qin de la de los procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar en los sarcomas resecciones intracapsulares o intralesionales es poco útil porque se deja enfermedad el paciente no va a recaer la enfermedad o vamos a dejar la enfermedad durante la cirugía las resecciones marginales que tampoco indicadas siempre en oncología cuando se utiliza la cirugía como herramienta terapéutica lo ideal es obtener márgenes libres es decir tejido sano cortar tejido sano alrededor del tumor y extirpar toda la pieza y las resecciones radicales que pueden incluir las amputaciones y desarticulaciones siguiente lámina entonces bueno aquí vamos a ir desglosando cuando se va a tratar con cirugía un tumor de partes blandas lo indicado son resecciones amplas longitudinal y el margen de tejido sano alrededor del tumor por lo menos de dos centímetros y una vez que queda el lecho cruento es decir que estirpamos la lesión al lecho que quedó en la extremidad o en la parte donde resecamos colocar clip metálico por si el paciente va a recibir radioterapia y las resecciones radicales que incluyen amputaciones y desarticulaciones siguiente lámina existen muchos digamos parámetros en los que uno se basa para decidir a cual paciente le ofreces una cirugía oncológica es radical que estirpa el tumor deja margen sano pero preserva en el caso por ejemplo desde las extremidades la funcionalidad entonces hay algunos pacientes que si son candidatos a cirugías preservadoras y hay otros que no lo importante es que cuando se ofrece un tratamiento preservador hay que lograr los márgenes correctos y que el cierre del defecto que se deja sea factible y el miembro quede funcionar siguiente lámina siguiente lámina la siguiente en esta en la siguiente lámina voy a mostrarle digamos así como les comenté de los márgenes quirúrgicos en tumores de partes blandas hay barreras que son naturales y que pueden aportar cuando se reseca este digamos el tumor incluyendo estas barreras naturales márgenes de seguridad oncológica como por ejemplo en la siguiente lámina ahí se las comento abdomen sarcoma circunclito a un músculo y cuando se hace la resección se reseca la fascia esa fascia le otorga un margen de seguridad oncológica lo mismo ocurre con las cápsulas articulares tendones vainas del epineuro la vaina vascular cartílago pleuro y peritoneo en la siguiente lámina es una discriminación de estas barreras barreras que son gruesas mientras más gruesas más margen de seguridad traduce por ejemplo cuando se reseca las cápsulas tendinosas eso equivale a un margen de 3 cm de tejido sano que es oncológicamente aceptable barreras finas como aponeurosis perióstia epineuro etcétera ofrecen un margen equivalente de 2 cm que también está sobre el margen adecuado y una cápsula articular otorga un margen equivalente a 5 cm en la siguiente lámina vemos representaciones de cirugías este cirugías reales y dibujos esquemáticos siguiente donde se ve que se reseca la lesión tumorada 2 a 3 cm que garantiza márgenes libre de lesión que es un precepto oncológico importante y en el dibujo esquemático de abajo que se resecó la lesión con la cicatriz previa del sitio donde se tomó una biopsia bueno en esta lámina pasamos a la radioterapia que es una opción de tratamiento sin embargo los sarcomas de partes blandas realmente son muy pocos radiosensibles tienen algunos criterios la radioterapia no surge como digamos un elemento que funciona de tratamiento primario para el sarcoma ni sustituye una cirugía realizada incorrecta incorrectamente o no adecuada siguiente siguiente para el tratamiento de los osteosarcomas la resección quirúrgica también se posiciona como el método ideal se pueden realizar cirugía que incluyen la amputación o las desarticulaciones siguiente lámina hay indicaciones digamos contraindicaciones absolutas y relativas esos son particulares de cada paciente es muy extenso explicarlas todas hoy siguiente lámina y bueno el tema de la radioterapia como tratamiento adicional a la cirugía puede practicarse en resecciones incompletas para disminuir la recaída local son irresectables o lesiones que están en el esqueleto axial también puede utilizarse de manera paliativa para mejorar la calidad del paciente pero como entenderemos sin intención o posibilidad curativa relación a la quimioterapia bueno lamentablemente tampoco se han logrado tener avances digamos en los beneficios que brinda la quimioterapia ni quimioterapia antes de la cirugía ni después de la cirugía o lo que se conoce como quimioterapia adyuvante siguiente dos láminas siguiente la NCCN ni la ESMO han han logrado concluir en las revisiones que han hecho que la quimioterapia ofrezca grandes beneficios de hecho su indicación es aún controversial no se considera un tratamiento estándar para el manejo de los sarcomas con la excepción como les comenté el sarcoma de Ewing que es el tumor que está dentro de los sarcomas que responde a la quimioterapia siguiente entonces bueno como conclusiones adelante otra los sarcomas deben considerarse como una enfermedad heterogénea ya vimos la gran cantidad que hay el comportamiento diferente de cada uno son tumores poco frecuentes es decir son raros el manejo es bastante complejo debe ser realizado en centros especializados 50% de los casos diagnosticados en 50% de esos casos existen errores en la metodología repercuten sobre la recurrencia y la supervivencia global como les comenté siguiente lámina la biopsia deberá ser considerada como el procedimiento diagnóstico final recuerden eso historia clínica exámenes o estudios de imagen y finalmente la biopsia la biopsia con aguja gruesa es el método por excelencia para la toma de la muestra bueno con eso espero haber abarcado digamos las generalidades de los sarcomas bueno este hermano va demos paso a la ronda de preguntas y aclaremos las dudas que hayan podido quedar perfecto doctor muchas muchas gracias como usted lo menciona es un tema complejo muy extenso que si tal vez no no podemos abarcarlo en una sola ponencia y en tan poco tiempo pero bueno así fue una plática muy 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 gracias doctor entonces jerry si puedes apoyar con entonces si todavía no hay no hay preguntas en el chat pero vamos a esperar o si alguien tiene alguna pregunta con mucho gusto que prenda su micrófono ah ya hay una pregunta dice viviana dice doctor ¿qué lesiones previas pueden ser factores de riesgos locales? perdón dice ¿qué lesiones previas pueden ser factores de riesgos locales? bueno procesos traumáticos inflamatorios previos este pudiesen ser factores de riesgo pero realmente la producción de sarcomas viene más por otros factores de riesgo y no a estos que como traumáticos etc no sé si con eso contesto la pregunta yo creo que sí sí ya puso viviana que sí bueno ok dice Ulises García que pone ¿qué patologías óseas preexistentes significarían un factor de riesgo para el desarrollo de sarcomas? sí pero es que más o menos va en el orden de 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 la pregunta anterior eh este genéticos o hereditarios este previos para para que sea o la exposición a a a factores como por ejemplo los clorofenoles etcétera de exposición a a virus es muy muy dependiendo del tipo específico de de sarcoma al que se esté hablando pregunta nacer de jesús que teniendo en cuenta que el sarcoma es de tipo pediátrico cuál sería la estimulación que se encuentre en paciente adulto de media edad a ver se la veo yo porque creo que se fue el audio hay 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 muchos hay muchos problemas sí tenemos muchos problemas con el audio se la veo doctor dice nacer de jesús teniendo en cuenta que el sarcoma de erwin es de tipo pediátrico cuál sería la estimulación que se encuentre en pacientes adultos que quiso escribir que se encuentre en pacientes adultos de mediana edad la estimación el número de casos al parecer es a lo que se refiere llega a ser muy común ya que es una enfermedad pediátrica que se presente o llega en este casos sí o sea sí sin duda alguna el tumor de lluvia es de presentación sobre todo pediátrica este pero no bueno no entiendo bien la pregunta a qué se refiere esa estimación si nos puedes apoyar este hay bueno yo no sé bueno veo varias aquí que otros factores qué tan importante es el factor heredofamiliar en relación a otros factores como bueno fíjense bien para cualquier tipo de cáncer hay dos vertientes una el desarrollo de cáncer a partir de alteraciones del material genético es decir mutaciones con las que el individuo nace porque las porque las hereda de sus padres son mutaciones de línea germinal y esas mutaciones de línea germinal están incluidas en síndromes genéticos específicos y esos síndromes genéticos hacen susceptibles a los pacientes de padecer en este caso que no es la mayoría de los casos pero cuando se presentan los sarcomas tienden a ser más agresivos se presentan a menor edad o sea a edades más tempranas etcétera y por otro lado están aquellos pacientes que no tienen este componente genético heredado sino que por la exposición en el medio ambiente en el ambiente laboral donde se desenvuelven a elementos que la aparición de mutaciones pero ya adquiridas durante la vida en las células de los tejidos que se originan del mesodermo que dan origen a los sarcomas entonces esas son digamos las dos grandes vertientes hay otra pregunta que estoy viendo aquí no sé si me están escuchando sí, sí, sí le estamos escuchando doctor ok hay otra sí hay otra pregunta por acá replanteo la pregunta ¿cuál sería el factor estimulante? no uno que está antes doctor ¿podría repetir por qué se realiza la toma de muestra de la biopsia posterior a los estudios de imágenes y no antes? bueno en relación a esta pregunta fíjense bien cuando nosotros sospechamos de que una masa o una neoplasia de tejidos blandos pueda ser maligna y realizamos la biopsia que hay que realizar para hacerlo eso involucra la sección del tejido de vasos linfáticos vasos sanguíneos etcétera con la consecuente producción de sangrado entonces esto podría generar por ejemplo hematomas y sobredimensionar cuando se hace el estudio de imagen una lesión que era digamos de 5 centímetros inicialmente que ahora aparezca de 7 8 10 centímetros dependiendo de del hematoma que se haya generado generado por ejemplo y digamos nos conlleve a realizar una estadificación inadecuada y el planteamiento de una terapéutica inadecuada para este paciente me explico si la lesión era de digamos unos 10 centímetros en el muslo que era una lesión que podía plantearse una resección radical amplia mira si hicimos la biopsia primero y esa lesión se aumentó de volumen a 20 30 centímetros y en el estudio de imagen lo vemos así pudiésemos plantearle una amputación una desarticulación al paciente sin necesidad porque este paciente se hubiese beneficiado de de una cirugía preservadora no sé si me explico más o menos de eso esa es la explicación de de esto no escuchan porque porque no si lo estamos escuchando muy bien y bueno doctor si le parece para cerrar la ronda de preguntas hay una pregunta muy buena de Elaini que dice en la existencia de un sarcoma esquelético la producción de una fractura puede ocasionar la diseminación del sarcoma a las partes blandas ok bueno de hecho en ocasiones hay digamos la presencia de la lesión etcétera pero que no se ha manifestado clínicamente el paciente no ha tenido sí por eso porque el paciente con un trauma leve con un traumatismo leve presenta la fractura y bueno y es donde lógicamente va a consulta al médico se le hacen los estudios de imágenes se observa la fractura y en la fractura no es solamente el trazo de esta sino la alteración general en la estructura ósea y bueno fíjense ese planteamiento la respuesta sí pudiese dar origen a la diseminación local de la enfermedad sanguíneo rotos expuestos y células tumorales que puedan desprenderse del tumor primario bueno teóricamente pudiese pasar la diseminación hematógena linfática perfecto doctor bueno entonces si gusta ya aquí cerramos la ¿me escucha? sí escuchamos escuchamos bien doctor ok ya cerramos la ronda de sí doctor perfecto entonces cerramos la pregunta la ronda de preguntas y pues hasta aquí dejamos esta ponencia muchas gracias a quienes nos acompañaron pues a la ronda Gracias.